Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva edición de Teleware Game. Empezamos con Trafalgar Editions, que el martes día 30 de abril comenzará el kit starter de su Astrolid 1805, diseñado por José Antonio Baena Luengo, recreando una de las mayores victorias de Napoleón. Astrolid 1805 tiene unas características muy interesantes, como un mapa limpio, por ejemplo, es decir, sin ninguna rejilla hexagonal, en donde las unidades en bloques de madera, que con un rápido vistazo se podrán ver sus características, se moverán gracias a algunas plantillas. Además, esas unidades serán las que históricamente participaron en la batalla. Otra de las características es el uso, también, de plantillas para representar el fuego de la artillería, sin olvidar que sus reglas van a permitir recrear situaciones como, por ejemplo, carácter de caballería, formaciones en cuadro de infantería y hasta un sistema de moral o un aníbalo de guerra. Su sistema de juego está muy testeado porque es el utilizado en su wargame anterior, Waterloo 1815. Astrolid es tanto para los iniciados en este mundo como para el jugador más experimentado, y será editado en castellano y en inglés. Con este kit starter también te puedes hacer con una actualización de las unidades del Waterloo 1815, ya que han aumentado el tamaño de las fichas para recoger más información en las mismas. Sin olvidar que uno de los addons va a ser el libro Astrolid 1805, la obra maestra de Napoleón, escrito por Raúl Bellido y Juan Carlos Lozano, y que tenéis un avance en un link en la descripción del vídeo. O recompensas por objetivos como tablas de ayuda al combate o una mejora en la anchura de las fichas. También habrán nuevas sorpresas que los mecenas irán averiguando a lo largo de la campaña de financiación. Es un juego para dos jugadores, fácilmente adaptable de ser jugado en solitario y con una duración estimada de juego de entre 90 y 180 minutos. Os recordamos que empieza este martes y es hasta el día 16 de mayo. Se busca una financiación de 9.500 euros y se espera el envío de los juegos en diciembre de este año. Compact Games saca el Crusade and Revolution The Spanish Civil War 3639 Deluxe Edition, diseñado por David Gómez y con el diseño gráfico de Nico Scooby. Creemos que poco más podemos decir que no sepáis del juego, pero para aquellos que no lo sepan aún, comentaros que es un wargame estratégico-meracional con motor de cartas sobre nuestra guerra civil. Según la Vitora, el stock de este wargame es bastante limitado. De complejidad media para dos jugadores y un tiempo estimado de su campaña de más de 8 horas. Y ahora una compañía wargamera polaca, Estrategia Mata. Esta es la segunda vez que hablamos de ellos. La primera fue con el Festum Reslau 1945 y ahora con el Hill 262 Samboa 1921 de agosto de 1944. Diseñado por Adam Yelvich, recrea el intento de las tropas aliadas por enferrar a los alemanes en las bolsas de Falleis. Este wargame forma parte de la serie Great Battles of Small Units, que representan escenarios tácticos. Esta serie tiene dos cosas muy curiosas. La primera es que para ser táctico, el manual ocupa pocas páginas, 8 en este caso. Lo segundo es que el sistema de combate usa un juego de cartas de toda la vida. Algo muy interesante. Eso sí, el juego de cartas no viene con el wargame. Para dos jugadores y un tiempo estimado de juego de entre 1 a 4 horas. Decision Games ha sacado a la venta el último número de su revista World at War, número 66, que incluye el juego Cruise of the Grand Speed. Diseñado por Eric Harvey, es un wargame en solitario que nos pone a los mandos del famoso barco alemán que realizó un épico viaje a lo largo del Atlántico Sur para buscar navíos aliados. Este wargame traerá tanto escenarios particulares como una campaña completa. MMP al fin saca ya a la venta su nuevo Breshing Carriots Paters Fortebrook 1941, diseñado por Tim Eixing e ilustrado tanto por él mismo como por Nico Scooby. Será el tercer volumen de la serie BCS, Battalion Combat Series, tras los dos primeros, The Last Priestley y Batties by Fire, The Battle of Kassarin. Juego fácilmente adaptable para ser jugado en solitario. En esta ocasión, la serie BCS nos lleva a las arendas del desierto norteafricano hacia finales de 1941. Aparte de campañas más largas, la disponibilidad de una amplia variedad de escenarios cortos prometen hacer de este último volumen de la serie una buena piedra de toque para introducirse en ella. Por su parte, Honor Spile saca una expansión con 20 nuevos escenarios para su serie Hearts Unmasked llamada Hearts Unmasked Annual. Hay que tener en cuenta que para algunos escenarios solo hace falta el juego base, pero para otros es necesario también tener los otros dos volúmenes de la serie. Ya Magazine número 12 de Flying Pit Games. Os hablamos de esta revista en el telewargame número 24, ya que estaba en preorden. Pues bien, ahora acaba de salir al mercado. E incluye un wargame, MacArthur's Default, diseñado por Arrigo Peliconna, y donde se recrea la invasión japonesa 1941 de la isla de Luzón. Sin olvidar tampoco los artículos que llevará la revista. Y ahora vamos con los P500 de GMT, donde tenemos un par de reimpresiones muy interesantes. La primera es la del Normandy 44, diseñado por Max Simonich. Vuelve al P500 para una tercera reimpresión, tras haberse agotado completamente la anterior. Juego operacional de 2 a 4 jugadores, adaptable también para ser jugado en solitario. Es un wargame a nivel de regimiento sobre el desembarco aliado en Normandía del día D y las batallas que se sucedieron durante los siguientes 21 días. Además, GMT ha añadido a su P500 la posibilidad de adquirir el mapa montado, para quien quiera añadirle a su copia de este grandísimo wargame. GMT también ha añadido al P500 la que ya será cuarta reimpresión del exitoso Space Empires, diseñado por Jim Chrome. Este juego es un 4X en toda regla. Las 4X, como sabéis, son explorar, explotar, expandirse y exterminar. De 1 a 4 jugadores y un tiempo de partida de unas 3 horas. Este juego de conflicto espacial sigue agotado edición tras edición y con dos expansiones ya editadas. Parece que seguirá dando guerra a nuestras mesas durante mucho, mucho tiempo. Y hasta aquí una nueva edición de Telewargame, vuestro noticiario wargamero.